Este salón de actos del Hospital Doctor Pese de Valencia se ha llenado para hablar de actualización de conocimientos y actuaciones en materia obstétrico-ginecológica. Son las quintas jornadas de matronas. Los obstetras y ginecólogos, sino también las matronas porque realmente somos dos profesiones de trabajo en equipo. Y dentro de las matronas no es lo mismo trabajar en un hospital que estar en los centros de primaria controlando embarazos. Y es muy bueno que se conozca el trabajo en cada uno de los sitios para poder dar la mejor información y la mejor asistencia a las pacientes. Así, en esta jornada se ha abordado la hemorragia posparto, los signos de alarma ante una complicación por la epidural, el protocolo de detección precoz del cáncer de cérvix o la anticoncepción hormonal femenina y masculina en la adolescencia. Conocimientos que en ocasiones sirven para formar en otros países. Tres matronas han contado su experiencia en cooperación internacional. Se puso en contacto con nosotros ACOEC y buscaban a matronas para formar a parteras tradicionales de Guatemala. Al llegar allí lo primero que hay que hacer siempre es un poder realmente en la situación en la que se encuentran estas matronas. Porque muchas veces tú tienes la visión desde aquí de lo que hay que hacer, pero realmente cuando ves allí ves realmente la realidad que ellas tienen, qué medios tienen tanto recursos personales como humanos como para, por ejemplo, atender un parto o el cuidado del embarazo o el posparto. Pues hemos hecho talleres sobre reanimación cardiopulmonar, tanto en el niño como en el adulto, porque ellas allí no habían recibido ningún tipo de formación sobre esos aspectos. Y luego también hemos hecho formación sobre cuidados en el embarazo, sobre el parto, lactancia, métodos anticonceptivos, y sobre higiene y esterilización que también es importante allí con los medios que tienen, pues que tengan una buena higiene para disminuir la transmisión de infecciones. Una experiencia que sin duda les ha dejado huella. Un grupo, la verdad es que las cuatro, las tres matronas y la enfermera que fuimos, es genial, que no hemos tenido ningún problema, o sea que, y nada, y súper agradecidas a las comadronas, pues eso, que nos enseñaran tanto, ¿no? Porque vas tú, pues eso, a formarlas y tal, y al final acabas recibiendo más de lo que tú les puedes dar. Con la firme intención de volver a realizar un proyecto similar, animan a otras compañeras de profesión a que se embarquen en la cooperación internacional. ...y a veces que sufren y lo hay en las incomprometidas que son por su comunidad. ...y a veces que sufren y lo hay en las incomprometidas que son por su comunidad. ...y a veces que sufren y lo hay en las cañas de profesiones que son por su comunidad. En los propones se pierden hasta los años, lo hay en las cañas, y a veces que no, ¡pueden ver a nuestrasusic Steven動画. ...